Música Hey que tal, bienvenidos a Arte ZM, yo soy Sawi Moreno y el día de hoy vamos a estar dibujando este rostro que acaba de aparecer en la pantalla, en la parte de arriba, es prácticamente solo un cuarto de un rostro de un anime vamos a estarlo dibujando en el cuaderno y a ver que tal nos queda vamos a darle velocidad y que vean un poco el proceso de como se empieza a dibujar este anime Música 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 Bien justo aquí terminamos prácticamente de hacer todo el trazo a lápiz vamos a dar unos pequeños detalles en la parte del ojo que es una de las partes más difíciles porque tiene que quedar todo, todo a medida justo aquí yo estoy viendo el dibujo en un celular para guiarme de como tiene que ir quedando tengo que ir viendo exactamente las medidas para que quede todo proporcionado como les dije la parte del ojo es una de las más difíciles por eso primero siempre se tiene que hacer todo a lápiz si tu ya sabes dibujar bastante y tienes un buen pulso puedes intentar hacerlo desde cero con marcador con algo que sepas que no vas a poder volver a borrar pero si estas aprendiendo te recomiendo que lo hagas primero a lápiz des todos los trazos que puedas ir borrando en las partes en las que te vayas a equivocar o en donde tengas que darle un pequeño detalle para que puedas tener la oportunidad de borrar y volver a trazar realmente lo que quieres dibujar en este caso ya tenemos el dibujo a lápiz por completo ya estamos dándole con el marcador es un marcador permanente lo único que tenemos que hacer aquí es trazar todas las líneas que hemos hecho con el lápiz trazarlas con el marcador y después estaremos rellenando las partes oscuras las partes oscuras y después de ver luego hay un mantenimiento y luego hay un perdón y luego hay unавливaje y luego hay un avanzador Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y bien, justo aquí estamos terminando de dar los últimos detalles en la parte del ojo. Con esto vamos a terminar el dibujo del día de hoy. La verdad me ha gustado bastante. Me gustó. ¿Cómo terminó? O sea, se me estaba haciendo un poco complicado, pero la verdad es que quedó bastante bien. Así que espero que a ustedes también les guste. Ya saben que pueden comentar el video, decirles si les gustó, si no les gustó, si quieren ver algo más, déjenme en los comentarios. Y recuerden que pueden seguirme en Instagram como Zawi.Arte y en Facebook como ZawiZM. Esto es todo por este video y nos vemos en el próximo.